Voy a estar ahí refrendando lo que ha sido mi actitud personal invariablemente, coayuvando a la unidad, no permitiéndome ser llevado a guerra sucia con los amigos. Voy a conservar esa actitud porque creo que es lo que Chihuahua demanda en estos tiempos. Estoy listo para la competencia, estoy preparado para asumir la responsabilidad y estoy preparado para ser bien incluyente. La divisa de mi proyecto será la de ser un proyecto incluyente. ¿Usted está de acuerdo que el proceso que sea por un par de abiertas a la elección? Vamos a escuchar ahorita diversas propuestas, pero lo que hemos concentrado es que haya un procedimiento de congancho. Yo espero que eso lo ratifique el gobierno.